Luego, dígame que no se incorporaron barbarismos que nos hacían ruido en la oreja y que la Real Academia de la Lengua Española no ha hecho eso. Bueno, algunos sí, algunos sí, fueron incorporados al Diccionario de la Lengua Española en su versión electrónica y, por ejemplo, Luis se incorporó la palabra machirulo. A partir de esto que te voy a hacer leer ahora, mirá. Mirá, machirulo. Un término despectivo, coloquial, dicho de una persona, especialmente de un hombre, aclara que exhibe una actitud machista, bueno, y aclara que se trata de un término despectivo, ¿no? Y levemente insulta. Existiendo machista, bueno, acá tenemos machirulo, pero ¿por qué? ¿Por qué se incorporó esto? Bueno, tal vez tenga que ver con esto que te voy a mostrar ahora, mirá. Y la verdad es que nunca me mandó ni él ni nadie a lavar los platos. Ni él ni nadie. Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente. Bueno, Cristina en ese momento también se había enojado por un comentario de Mauricio Macri en el que decía que la forma en que recibió el gobierno era como que vos le cedas a tu mujer la tarjeta de crédito y gaste, 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 entonces, bueno, después de... Y Cristina se enojó y dijo, ¿vieron? Yo le dije que era un machirulo. Claro. Decir que el feminismo, el feminismo de la doctora Cristina Fernández reciente, enhorabuena si uno progresa, durante mucho tiempo negó la cuestión de género, negó la cuestión del aborto, negó la cuestión del matrimonio igualitario. Digo, más recién, digamos todo, porque si no, digo... Bueno, pero llegó, llegó, Luis, lo importante es que llegó. También se incorporaron palabras como perreo. Ah, me gusta. Perreo, sí. ¿Me lo puede graficar? Sí, sí, es interesante. No, púngase de pie perreo. Mira, fue definido... No, 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 te lo voy a... Como lo dice la definición, es un baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reggaetón, con eróticos movimientos de cadera y en el que cuando se baila por parejas, el hombre coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos. ¡Qué lío para definir el perreo! Sí, sí. Porque, de vuelta, ¿cómo es que dice de las caderas? Eróticos movimientos de cadera. No sé cómo es el erótico movimiento que dice, es muy subjetivo. No sé. Es muy subjetivo. No te voy a preguntar. Nuestro productor es especialista en eso. ¿Es perreo? En el erótico movimiento de cadera, sí. ¿Y lo tenemos de productor? Sí. Puede venir, yo creo que es hora de que venga. ¿Qué se dan cuenta por qué el programa está como está? Este programa, sí. Estamos nosotros frente a cámara, el productor es experto en perreo. No termina el año sin que... O sea, es como una granja de recuperación este programa, francamente. Se sumó también, ¿te acordás que yo estaba muy adicta a esto durante el Mundial? Bar. Ah. Se sumó la expresión bar por su... por el término en inglés, ¿no? Video arbitraje con... Raro que pongan bar, ¿no? Sí, video arbitraje, perdón, sí. ¿Cómo se dice en inglés? Video assisted referee. ¿Cómo pronuncia? ¿Cómo me gusta? Un día vamos a hacer un programa solo con el escape de Villa y Carola hablando... No, no, ahí me supera porque ya son siete los idiomas. Y algunos que no me gustaron demasiado, por ejemplo, sin hogarismo. ¿Eh? Sin hogarismo, pero todos juntos. ¿Sin hogar? ¿Sin hogar? Sí, exactamente. ¿Sin hogar? Sí. Si hablábamos de economía de la lengua yo no sé por qué... O sea, ¿eso pudo hablar del sin hogarismo argentino? Sí, sí. Y también podés hablar de Oscarizar. Ah. La película no fue Oscarizada. Feo. No recibió una mirada. No fue una mirada. No, no lo recibió. No fue galardonada. No te suma. A ver si vos entendés que yo digo septiembre, me niego a decir septiembre. Imagínate, le voy a pegar sin hogarismo y Oscarizado. En el colectivo 620 están hablando de eso. Del sin hogarismo y del sin hogarizado. De mucho. Después otros términos como pobreza energética, bueno, eso se usó. Y más a madre. Esta seguramente surgió pospandemia donde estábamos todos amasando en reclusión. Sí. Y el jalfinismo, ¿existe? No, pero podemos proponerlo. Lo podríamos incorporar porque lo tenemos... Es una corriente, es una corriente. Es una estrella de otros programas. Viene solo, excepcionalmente.